Yo tengo que volver, Mariana. No, ¿a dónde vas? Tienes que buscar un teléfono y llamar a la policía. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas tú? No puedo dejar solo a Alex. No, voy contigo. Voy contigo. Busca un teléfono y llama a la policía. Vamos. Voy a ir a por ellas. Suéltale o te reviento. ¡Ayuda! 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 ¡Blanca! 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 ¡Suelve aquí! No te voy a dejar solo. Suelta el cuchillo. Dispara. Dispara. Es seguro, bonita. No querías morir. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ayuda! 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 Gracias por ver el video.